Esto es SportsCenter ¿Cómo te sientes para regresar a Europa y encarar lo que viene? No, pues bien, gracias a Dios bien, ya se acabó Guadalupe Reyes y ahora a retomar el paso Ojalá que sea de la mejor manera Decía justo la directiva que querían que pudiera estar tranquilo, resolver tus asuntos personales Y reducir un poco quizá la carga también que has tenido en el año No, con asuntos personales, andaba aquí de pinche pedote, como te digo Guadalupe Reyes, tu cabrón, el recalentado muy bueno y a seguir trabajando Y ahora nos vamos a seguir adelante Seguirás en el PSV, hay muchos rumores, que es lo que deseas para este 2019 Bueno, la verdad que Barcelona como que me quiere, pero si me dan un chingo de varo como Neymar Pues sí me voy y ojalá, ojalá que sea lo mejor ¿Por momento de dar el salto o hasta verano? Pues si me dan buen varo me voy de una vez y si no, como las casas, me espero a que vaya subiendo el precio Para que sea un poquito más caro La llegada del Tata, ¿qué opinas de eso? No, pues muy bien, ojalá que se dé cuenta que yo soy el chingón del equipo y que saque a todos los troncos Porque si no me pone a mí en la delantera, pues vamos a valer verga como siempre ¿Qué le debe aportar a la selección mexicana? ¿Cómo debe ser el técnico para el técnico? Pues yo creo que su experiencia y su sabiduría lo va a sacar adelante Para sacar equipos pedorros como este y ojalá que podamos ganar un pinche partido Porque no importa el técnico, siempre valemos verga nosotros también ¿Ya has hablado con él? No, me cae gordo ¿Cómo te sientes sobre todo pensando en que vas a ser esa figura para el siguiente ciclo? Bueno, no es que me sienta muy chingón, pero ya les demostré ante Alemania Y a otros equipos que yo soy el único que puede meter goles Y la verdad espero que nos vaya muy 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 bien Y bueno, compitamos de la mejor manera ¡O, mar, con, te! ¡Paro, diez mamalonas! ¡Hare yo! ¡Paro, diez mamalonas! ¡Sí, señor!